El objetivo es recuperar la fauna silvestre, tanto mediante la curación de aquellos ejemplares que llegan heridos con algún tipo de traumatismo y demás, como también con algunos programas de reintroducción. La mayor parte de la fauna que llega es fauna autóctona, pero también tenemos una parte dedicada a la fauna exótica, que llega tanto por incautaciones que hacen las autoridades como por personas que no pueden hacerse cargo de estos animales y los entregan en el centro. Esta práctica es siempre preferible a que se abandone en el medio natural. Pasar un periodo de recuperación que procuramos que sea lo más breve posible para que no se acostumbren demasiado a la presencia de las personas, pues las especies autóctonas se liberan en su medio propio y las especies exóticas pasan a otro programa que tenemos de colaboración con otros centros donde pueden ser exhibidos y también en algunos casos, cuando no son animales peligrosos ni pueden generar otro tipo de problemas, a unos programas de adopción. Tenemos por un lado programas de colaboración con centros educativos, normalmente son con universidades en las que los alumnos tienen algún tipo de práctica aquí en el centro y colaboramos con ellos y por otro lado cualquier ciudadano que se encuentre un animal en el campo o que pueda tener que deshacerse de un animal exótico, en fin, por algún problema sobrevenido se puede poner en contacto con nosotros y le daremos la mejor solución posible. ¡Gracias! ¡Gracias!